Arsenio Por tu grandeza Lo mucho que has elaborado Creo yo mi gran Arsenio Que el Señor te mando a llamar Arsenio Arsenio Número uno en el tres Fuiste rey del guaguancó Fuiste maestro, poeta Para mí una inspiración Y ahora que en el cielo estás Todo el mundo está llorando Todo el mundo pregonando El gran Arsenio murió Ay, todo el mundo está llorando El gran Arsenio murió Todo el mundo está llorando El gran Arsenio murió Ay, todo el mundo pregonando Caballero Desde el agua enamoró Todo el mundo está llorando El gran Arsenio murió Llorando como yo lloré Nadie debe de llorar Todo el mundo está llorando El gran Arsenio murió Ay, tú le cantaste Ay, tú le cantaste a todos los barras Arsenio Tu bonito Guaguancó Todo el mundo está llorando El gran Arsenio murió Ay, fuego en el veintitrés Ay, mira, Arsenio, Arsenio Todo el mundo está llorando El gran Arsenio murió Ay, todo el mundo pregonando El gran Arsenio murió El gran Arsenio murió El gran Arsenio murió Ciud ESicki El gran Arsenio murió El granagem Y el gran Taiwan Cosbeta mató Y todo el mundo pregonando Que Dios te tenga el reino de los ojos Todo el mundo está llorando De todos los que lloraban El más que lloró fue Dios Todo el mundo está llorando El gran gaseño murió Hay fuego en el 23 Hoy campi en el guaguacó Todo el mundo está llorando El gran gaseño murió Oye bruja, maní, cua, tumba y bongón Todo el mundo está llorando El gran gaseño murió Llorando, llorando Yo no llorando Arsenio 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 Abra un paso Caballero Caballero, ábreme paso Que yo vengo preparado Y a todo el que necesite Hoy yo le voy a ayudar Abran paso Abra un paso Cosa buena, ábreme paso Mamá Que yo vengo bien caliente Con Santa Bárbara a mi lado Con su copia y con su espada Para aliviarle de todo mal Abran paso Abran paso Ahora que ahora Abreme paso, mamá Mira lo que yo te traigo Yo traigo hierba buena Mira yo traigo alta mesa Yo traigo mejorana Traigo a Manza guapo Y Rópez Aragüey Ahora yo vengo arrollando Y por eso Y a breve paso, mamá Abran paso Abran paso Yo vengo con un poco a cada lado Oye, yo vengo bien preparado Abran paso Abran paso Yo traigo la siena potencia, camarada Oye, la siena potencia, camarada Abran paso Abran paso Ay, miren que aquí a donde quiera Todo el mundo me hace caso, mamá Y mira como dice Y abranme paso Aquí vengo yo ¡Acelerando! Ahora yo vengo arrollando Y por eso Abreme paso, mamá Abran paso Abran paso Yo traigo todo lo bueno Yo traigo todo lo malo, buco Abran paso 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 Cosa buena Hoy en China ya me caso Abran paso Abran paso Abran paso Ahora, ahora me voy contento No se olvide ir de hacerme caso Abran paso Traigo el machete en la mano Vamos a ver quién da más Traigo el machete en la mano Vamos a ver quién da más Quiero enseñarle a mi gente Que yo sí sé guarachar Quiero enseñarle a mi gente Que yo sí sé guarachar Traigo velas pa' chango Dulce pa' la caridad Y pa' abrirme los caminos Yo traigo a mis guerreros Que no creen na' Y pa' abrirme los caminos Yo traigo a mis guerreros Que no creen na' Ahora sí Ahora, ahora, ahora Vamos a ver quién da más Ahora sí Vamos a ver quién da más En estos tiempos de los 73 La orquesta revelación viene a acabar Ahora sí Ahora Vamos a ver quién da más Tú eres un poco paparrón Sí, tú eres un poco paparrón Sí, ahora sí Ahora Vamos a ver quién da más Yo te lo dije tan justo Que yo voy a subir y tú vas a bajar Ahora sí Ahora Vamos a ver quién da más Pero vamos a gozar Con el edad que tiene los roncos Ahora sí Ahora Vamos a ver quién da más Converta, Nelson Converta La puerta de oro ¡Suscríbete! 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 Santa Bárbara bendita, ayúdame a caminar mamá Ahora sí, ahora, vamos a ver quién da más Ahora sí, ahora, vamos a ver quién da más Ábreme los caminos, virgen de la caridad, ay na' más Ahora sí, ahora, vamos a ver quién da más Ay pero vamos a gozar con el edad que tiene los roncos Ahora sí, ahora, vamos a ver quién da más 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 Ahora sí, vamos a ver quién da más Ahora yo vengo cantando con esa buena tierra va a temblar Ahora sí, ahora, vamos a ver quién da más Yo te lo dije canuto, canuto, entre más grande más bruto Ahora sí, ahora, vamos a ver quién da más ¡Vamos a ver quién da más Una mujer en mi vida Una mujer en mi vida Abandonada fue Por su indigno proceder Me presionó la perdida Pero recuerdo no queda En mi memoria Y acordando bien la historia Como un pasatiempo fue Creí yo que iba a volver Y no se pudo Pues mi corazón es puro Y no se juega con él Pudaste conmigo Pero no con mi corazón 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 En una lejana campiña Le di a una niña Oye, yo le di mi amor Pudaste conmigo Pero no con mi corazón Y en menos de un año, caballero Sufrí un desengaño Que por un poco me mató Pudaste conmigo Pero no con mi corazón Yo le daba todo lo que quería Y sin embargo la ingrata me traicionó Pudaste conmigo Pero no con mi corazón Que mujeres como tú Oye, la tienen que pagar Y mirá como dice Bacaté Vámonos, güey Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.